Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros, si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente, menos categoría que el estiércol, si no es ahora, ¿cuándo, cuándo se pierde el juicio? Bueno, hay una, toda una línea de poetas en Málaga, sabéis que es el nexo y a la vez como el nacimiento de la generación del 27, a través de Emilio Prados y de Alto Aguirre, la mayoría de los poetas de la generación del 27 eran andaluces, pero concretamente ahí en Málaga era una de las capitales, tienen una tradición, misma Isabel o Pérez Novera, Pérez Estrada, Ruiz Novera, Pérez Estrada, María Victoria Atencia, Garrido Moraga, que no me han explicado que se han muerto, bueno, muchos editores de este mismo libro que venimos a recitar, de Francisco Fortuny, que está publicado en Torremolinos, y sí, sí, tienen todavía la ayuntamiento, no sé si irá para adelante en la colección Aquella ciudad del paraíso, que hacía todos aquellos libros... No lo sé, no lo sé, pero vamos, eso está perificado, ¿no? Sí, muerto Garrida, ¿no? Garrido. Ahora las obras completas o las poesías completas las hace el Centro Cultural de la generación del 27, ahí tengo ido a la mierda. Y bueno, tienen estos poemas, ¿no? Como esta alergia española, que haremos una traducción rápida, y nos dice, en dol la indolencia, la indolencia induída del que patez, como vulgo insomne, la sídia d'aquest sofra, la cáustica inclemencia, que es el que crema, pero deja indemna, que es maya abolida la adolescencia, no doldres dels inferns, la bellesa verda, flonja prematura, aquest gel en freda entranya cadavèrica. Ho sento per la meva Espanya dels actuals temps postmoderns. Dio Alergia Espanyola, és un poema llarg, amb una cita del Jaime Hill que diu Aquesta Espanya és d'Espanya de todos los demonios. O aquest altre poema, que és una ebloga del bon pastor, que diu que ve el llop d'ella i diuen i el bon pastor torna amb el seu bon humor dolent a fer el que feia. Ara diu que la CIA es va carregar al socialisme veritable perquè el mateix Deusland usa, li convé, ens amenaça que ve el nazi capitalisme. Ara resulta en aquest poema, que hem explicat, de que la CIA se cargó al socialismo, pero me parece que fue la CIA la que metió el socialismo. Se cargó el socialismo verdadero, metió el PSOE. Se metió el PSOE, y metió a Felipe González, que es una espía de la CIA, como se ha demostrado. Claro, se cargó al socialismo, pero no al PSOE. Fue un número de ministros la primera vez, me acuerdo que yo dije, pero si Solana es de la CIA, y la gente decía, tú estás loca. Y Serra, y veremos también los que cobraban, los que cobraban a los rusos. Bueno, esto fue una operación con el gran objetivo de que la alternativa al post-franquismo fuera el Partido Comunista, o sea, ante la posibilidad de que el Partido Comunista fuera el primer partido de la oposición con opciones para gobernar. Se inventaron el PSOE, lo hacían a través de la socialdemocracia alemana, a través del Bilibran y toda esa gente, porque el PSOE original eran cuatro... Era el de Llopis, sí. Sí, entre Llopis y poca cosa. Y lo montaron... Me comprometo a escribir otras décimas espinillas, como está explicando, que una cosa es el socialismo, otra cosa es el PSOE. Y lo digamos, Felipo, que ya sabemos cómo ha terminado. Sí. Y espera, y espera, que no ha terminado. No, cómo ha terminado, no. Cómo ha terminado por ahora. Sí, sí. Esto puede durar. Bueno, faremos un recital de unos 45-50 minutos con el Fortull, introducirá el Miquel de Palol en esta jornada. Y bueno, gracias por haber venido. Y a ver si se puede ver de raps diotiana cinco bajo izquierda, pues os agrada. Y tenemos unos libros así, baratos, pero si el voreo después leerse con su propia voz, y con esta traducción improvisada que os he hecho. Francisco Fortull, curro, Miquel de Palol. Deixo la palabra. Bueno, yo me he estado pensando, no tengo más claro si voy a hacer esta presentación en catalán o en castellano, porque el miro gran y antic amico, Curro, sé que habla, no sé si lo habla en la intimidad, eso es otra cuestión, pero sé que conoce muy bien el catalán, es más, ha traducido excelente el catalán, en todas las cosas, ha traducido en el miro, en el miro, en el miro, cosa que no, para no hacer que... En verso. En verso. En verso, se dice. Pero creo que me voy a pasar al español. Puede ser de lengua, ¿eh? Sí, también lo puedo hacer. Sí, esto no, esto lo ha hecho muy bien David. Sí, sí. dejar muy claro que Curro es uno de los grandes poetas, no en español, sino de los grandes poetas vivos que hay en este momento en el mundo. Vivos y también incluimos a los muertos. Ya puestos a hacer, como podemos hablar bien o mal de tanto es y de los vivos o de los muertos, pues bueno, ya puestos a hacer, también podemos incluir a los muertos sin problema. A mí, la poesía de Curro, de la cual soy un rendido admirador, siempre me sugiere la cuestión de la modernidad. Es decir, Curro es un, a lo mejor, ahora me coge la mesa y me... No, no, no. en la cabeza. Todo lo más que digo, pues no. Curro es, a mi humilde modo de ver, es un poeta del siglo de oro. Es decir, es lo que dijo Dante del Daniel, es el mejor fabro. Arnaud Daniel. Es decir, nadie del Arnaud Daniel. Es decir, nadie toca el Stradivarius como Curro Fortu. Entonces dices, bueno, esto es un libro antiguo. Es evidente que es un libro moderno, pero es un libro en una tesitura antigua. Sí y no. Yo recuerdo un articulito muy bonito de Gabriel Frate, que decía, una manera segura de ser original es tomar una forma antigua y ocuparla con elementos y con argumentos actuales. Porque esa combinación no se ha producido nunca. Por tanto, seguro que aquel libro es original. Entonces hay una discusión de fondo, y cuando digo de fondo quiere decir que no se va a resolver, entre poetas defensores de una forma, poetas defensores de otra. Los poetas, como tampoco se juegan gran cosa, solamente la poesía, tienden a ser radicales. Es decir, un poeta que adopta una postura tiende a decir que los otros poetas directamente no son poetas. No son ni poetas. No son ni poetas. Son unos patanes que no saben hacer un nao con un canuto. Si infecían muy bien, no están haciendo lo que se debe hacer. Exacto. Bueno, pues esto por las dos partes. Entonces yo pienso, bueno, ¿cuáles son las formas adecuadas para la actualidad? Pues es la deconstrucción, la poesía concreta, la poesía visual. Es decir, las vanguardias tienen 100 años ya. Sí. Entonces tan moderno o tan antiguo es hacer un caligrama como hacer un soneto. Entonces al final, ¿qué es lo que acaba contando? Pues el efecto que tiene la poesía sobre el que la recibe, sobre el lector, que es evidente un efecto doble. Es un efecto formal, pero también es un efecto de los contenidos. Yo este libro formalmente me parece tan impecable y tan implacable. Es un libro de, iba a decir, de épica, pero quizá valdría más decir de poesía civil. Es un libro sobre una serie de cosas, pero sobre todo yo diría que el gran argumento de fondo es la sociedad actual y la política actual. Donde el poeta se despacha sin pelos en la lengua con la casta política, con la casta financiera, con la casta gobernante, con el poder al fin y al cabo, de una manera extraordinaria. Yo voy a leer, por supuesto, él interpone un, un yo interpone un personaje, o varios. Es decir, hace un juego de espejos realmente extraordinario que arranca ya con un prólogo, yo creo que es un falso prólogo, o es un auténtico falso prólogo, o un falso auténtico falso prólogo, y yo creo que por ahí podríamos criticar, en el que dice, este libro que firmo, convenia y ruego de sus otros autores, es una recreación en verso fortuniano, o fortuniano, de unas prosas escritas en flamenco por mi amigo Hugo de Loss, hispanización de su auténtico apellido Paderno, de Loss. Yo no sé, si te refieres a este, Loss es el gran arquitecto de la modernidad austríaca. ¿Y también era pintor? Adolf Loss, efectivamente. Loss. Y interiorista. Es decir, una de las, perdona, pero yo es que aquí, si no me paro y digo la mía, repita. Hay una, una de las visitas obligadas, en Viena, es el bar americano, que es creo de los años 10, que parece hecho por un modernillo de ahora mismo, pero que es mucho más, mucho mejor. Yo estuve allí cuando tenía la tierna edad, creo recordar, de 22 años, y iba con mi anorak, y mis, no sé si voy a llevar churucas, o qué, mis creñas, y entré, y resulta, estoy hablando de hace tiempo, no sé ahora en qué estado está, en aquel momento, era un bar de putas. Y me sale la señora ahí, y yo, y yo, y bueno, pues vamos allá, a ver qué podemos hacer, yo sin un duro en el bolsillo, y ella me pregunta, ¿qué quiero? Y yo le digo, pues que me ponga un café. Y ella, con mucha elegancia, y me dice, usted no está aquí, para tomar un café, usted quiere ver el local, ¿no? Y yo le digo, pues sí señora. Digo, pues tranquilo, siéntese por aquí, yo le doy un vaso de agua, tómese su tiempo tranquilamente, pero no se tome un café, porque le va a costar una pasta, que usted no lo va a poder pagar. Y yo, pues, no sé. En fin, y fue, con lo cual, el los tiene una, tiene para mí, una dimensión casi sentimental. Bueno, continúo. En honor de su madre, una emigrante malagueña, apellidada de los Ríos, por un casual pariente de mi abuelo materno. En fin, no voy a preguntar nada en este terreno, porque yo creo que cualquier imaginación, o suposición que podamos hacer, estará por debajo de la realidad. Filósofo y psiquiatra, profesión esta última que nunca llegó a ejercer, hubo, encargó a otro amigo nuestro, Roque Rouget, francés de Rossellón, también hijo de emigrante malagueña, doctor en ciencias políticas, una traducción al catalán, para que yo pudiera traducirlo, y rehacerlo en mi propio estilo poético, que tanto dicen admirar, cosa que yo les agradezco. O sea, por aquí ha pasado del revés, el Quijote, el Didi Huberman, como se llamaba el pájaro aquel, Cide Amete Benquerelli, que arrancaron en Cataluña, se fueron a Málaga, volvieron a pasar por el Rosselló, y ahora están en este barrio, en este local, parece ser imposible en el triángulo imposible de las Bermudas Gracianas, al cual agradecemos su acogida, cosa con la cual yo lo dejo aquí, y le cedo la palabra al gran poeta Currofurtún, para que lea o hable, o nos explique lo que crea conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia aquí. Gracias a ti, gracias a David, gracias, perdón, Pablo, Juan Pablo, es fácil de acordarse, Juan Pablo, con notaciones aparte, tercero, gracias a todos ustedes, un hombre como Sartre, como Sartre. Bueno, tranquilo, yo quisiera, antes de leer alguna cosilla, quisiera felicitar a mi queridísimo amigo Miquel de Palol, porque ha tinado, pero creo que ha dicho solo la mitad, sí, yo soy un poeta antiguo, arcaico, del siglo de oro, a veces modernista, porque he aprendido, y me gusta aprender mucho, de los grandes modelos, pero, como decía, y no lo sabía, Ferrate, que tú has citado, siempre me gustaba hacer, soy un hombre de contradicciones, y de oxímoros, siempre me gustaba hacer un contraste, la forma debe ser antigua, incluso arcaica, pero, los contenidos deben ser radicalmente modernos, radiosamente modernos, o radicalmente modernos, y radiosamente actuales, de hecho, existe un poema mío, que no sé cómo pude escribirlo, tú lo conoces, desde luego, de todo lado fuera de sí, que está escrito en exámetros dactílicos, típicos de Homero, o de Horacio, o de Siodo, cuyo contenido, es la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, y en última instancia, el paradigma estándar, con un toque de teoría de casos y las catástrofes, es decir, la ciencia de vanguardia más actual, y más futurible, era el contenido, no el contenido, realmente era el sistema mitológico, que yo utilizaba para expresar un yo, que quiere expandirse igual que el universo, bien, entonces, en este caso, no se trata de ciencia de vanguardia, sino utilizar una forma barroca, efectivamente, muy del siglo Aureo, para expresar algo que tiene que ver, que es casi periodístico, la actualidad, ¿qué hay en la actualidad? Pues para mí, para mí, y son mis ideas personales, yo no puedo pensar con el cerebro de otro, ni con el pensamiento de otro, y admito que la gente esté de desacuerdo conmigo, para mí, todo empieza con la manifestación de la crisis, sobre el 2007, en el que se ve que la democracia española es una falacia, es una falacia, que nos han querido vender como algo muy moderno, y muy europeo, pero al final todo es corrupción, robo de dinero público, abuso de poder, y entonces, automáticamente, mi espíritu se va con los pueblos, los pueblos, no solamente el español, en donde vivo, en la de luz, sino los pueblos del mundo, que me resultan más entrañables, porque han sido los más atacados por el establishment, y por supuesto por la prensa, la propaganda mediática, comprada por las grandes corporaciones económicas, para precisamente atacar a sus grandes enemigos. Bien, pues, para no enrollarme mucho, yo quisiera empezar por el principio, el espíritu que yo creo, o que me puedo equivocar respecto de mí mismo, soy el que más se puede equivocar, el espíritu que yo creo que es la raíz, el espíritu radical de todos estos textos, quizás está expresado en el primer poema, que he colocado como, a modo de casi introducción o prólogo, que he querido titular Soliloquio de la crata, y que lleva una cita del poeta polaco Kapuscinski, Bartol Kapuscinski, es un poema muy bonito, que cuenta de que se encuentra a un iceberg, donde hay gente que sufre un frío terrible, y un hambre y una soledad, pero son felices, y entonces dice Kapuscinski, casi al final del poema, habían llegado a amar su desgracia, me parece que es un verso muy atinado, Soliloquio de la crata, El poder es un ídolo, y la gente se postra a sus pies, por creerse que es Dios omnipotente, o un aflujo del mismo, y así nadie lo arrostra, y le sigue por tanto la corriente, Pero ser adversario del poder, o demonio contestatario, de ese dictador inclemente, es de riesgo, un deporte de filósofo jónio, que no quiere seguir con lo corriente, Enfrentarse al poder por razón es lo justo, oponerse por ácrata al poder es decente, llevarle la contraria además, es un gusto, porque es soso seguirle la corriente, La verdad del poder no es verdad, pues camufla intereses ilícitos, se la traga la gente, porque su alma pisada por la prensa pantufla, le sigue entontecida la corriente, porque la gente mira el lujo sibarítico, perdón, la gente admira el lujo sibarítico, del mamón que lo goza, o el satán que la tiente, porque la gente tiene corazón apolítico, porque al poder le sigue la corriente, ¿no sabrá que apolítico es lo mismo que Tori, consentidor de fraudes, y cómplice inconsciente? Y hasta progre se cree, si a la orden del Chori manda más, por seguirle la corriente, al rebelde calumnia, y me llama diablo, cuando él es quien adora a Plutón el pudiente, y a tal Moloch le monta un ara y un retablo, para seguirle loco, la corriente, al gobelciano rollo por los medios redichos, comprados por los capos, que nuestro presidente representa, con pinche gobernando a capricho, y haciéndonos seguirle la corriente, el poder la fascina y la afacia, y su misa no ve que es un mal ángel, que al buen contribuyente roba y prima al corrupto, y esto os lleva, y va a misa, a seguirle, suicidas, la corriente. Poderoso el mafioso, con su televisiva hipnosis, no reparte de su crema caliente, la excreción, y este pueblo, pirado en carne viva, aún le sigue siguiendo la corriente, y no admite mi crítica, y se la toma ofensa, porque no sabe, víctima que se inmola imprudente, que el poder es el mal, porque piensa, que piensa que es lo bueno seguirle la corriente. O me opongo al poder por romper su mentira, o un día mi conciencia me tira por el puente. La verdad, la real, censurada, me tira, porque es malo seguirle la corriente. Pero inútil es ser verdadero demócrata, frente a un pueblo fachoso, sin saberlo, inocente. Tiene un alma sencilla que no sabe, ni Sócrata, que no sabe. Y repite lo corriente. Y pues solo se sigue la corriente a los locos. El poder es tan loco, mas la masa es creyente de su propio autoengaño, y a nosotros, tan pocos, nos echa a la cuneta la corriente. El poder que es un monstruo predador, me deprime, si ignoráis su injusticia. Y aunque hoy me os presente, jamás laurearéis a un poeta que rime, pero aún así no pienso seguiros la corriente. Bravo, tío. Quería comentar una cosa. Evidentemente, el toque de un poeta que rime tiene que ver con ese comentario que ha hecho Miquel y que yo he comentado a su vez sobre las formas clásicas y tal. La rima es un recurso que está absolutamente penalizado en la poesía contemporánea. Hasta tal punto que recuerdo esta anécdota que cuento rápidamente, y es que una vez me presenté a un premio literario, todo el mundo decía que el mejor libro era el mío respecto de XX, porque no podían darle el premio porque rimeaba. Bien, si ese es el criterio que ese jurado tiene sobre la necesidad de que un libro de poesía saca público, pues me parece a mí que ese jurado no es digno de ser un jurado. Y eso le digo... Si me permites hacer un pequeño... que si quizá antes no me he expresado bien o me he quedado a la mitad. Yo te he entendido. Pero yo he querido decir que evidentemente Curro es un poeta de rabiosa actualidad. Es decir, en absoluto es un poeta de forma antigua y después no se sabe que no, no. Yo te he entendido. Es un poeta completamente actual. Gracias, Miguel, pero vamos, te había entendido. Te ha querido subrayarlo. Lo voy a resubrayar tantas veces como haga falta. Gracias.